David Prieta, wow, wow Alex Marley, Colombia, Jamaica Jamaica, Colombia Alex Treba Marley David Birito Rasta Rasta Déjame entrar en ti Dame un momento para conocerte y saber Si sientes lo mismo por mí Si sientes lo mismo por mí Si sientes lo mismo por mí Oh yeah Bri, ba, 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 ba Pull up, pull up, bueno, vamos pa' la playa Pull up, pull up, nos pasamos de la raya Ese bikini que te queda con la malla Me encanta, mami, cuando pasas por la playa Pull up, pull up, me encanta como bailas Pull up, pull up, tu sonrisa me mata El agua chini que pa' el que hue en la terraza Te pones loca cuando vamos a fumar ganja Boombastic, yeah, yo boombastic Fantastic, yeah, yo fantastic Waistline does a move like elastic Natural a royal da make out a plastic Pull up, pull up, rest a man in a de place Me fan girl, they wind up them waist A teen a girl, them with the cute face With them girl, yeah royal, some boy does a base Boombastic, yeah, yo boombastic Fantastic, yeah, yo fantastic Waistline does a move like elastic Natural a royal da make out a plastic Ey, pull up, pull up, rest a man in a de place Cha be a fan girl, they wind up them waist A teen a girl, they with the cute face With them embrace a royal, some boy does a miss Que linda tú estás, tú eres para mí Eres una chica super espectacular He inventado mil formas de llegar a ti Estoy enamorado desde que te conocí Tú me gustas hace mucho tiempo Dame la oportunidad de conocernos Eres tan bella Quiero que tú seas mi dueña Déjame entrar en ti Dame un momento para conocerte Y saber si sientes lo mismo por mí Si sientes lo mismo por mí Si sientes lo mismo por mí Oh yeah, oh yeah, oh yeah Boombastic, dale, boombastic Fantastic, toma fantastic, yeah Alex Morley, ganja, ganja, ganja Rappetappé, ganja, ganja, ganja Rappetappé, ganja, ganja, ganja Bustadent, Mallerebo once again Bogota to Kingston, Jamaica Alex Morley, David Prieta Guau, 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 guau Dímelo JC, tu ex Bilbe Prieta, auto, auto Que me gustan los toto Tranquila, mami, tranquila Pa' me puse solo latina No woman no cry No woman no cry No woman no cry No woman no cry Yeah, yeah No woman no cry